¿Qué tal Alejandra? Te saludo con gusto a ti y a todo el auditorio. Un nuevo reto en la red social de TikTok se ha hecho viral entre los adolescentes. Consiste en desaparecer hasta por 48 horas y aparecer una vez que se ha difundido su ficha de búsqueda. Debido a esta situación, corporaciones de seguridad han alertado a los padres de familia a nivel nacional. El uso de redes sociales entre menores de edad aumenta el riesgo de que se propaguen más retos que pongan en riesgo su integridad, tales como el de ingerir medicamento para dormir. Ahora un nuevo reto se está viralizando, el cual consiste en que un grupo de amigos desaparezca por 48 horas y no regresan a sus domicilios hasta que se emitan y difundan sus fichas de búsqueda. Los jóvenes a través de TikTok los incitan a que desaparezcan por 48 horas. El objetivo de este reto es que los jóvenes que estén desaparecidos y que se hagan desaparecer por ellos mismos y por un lapso de tiempo gana supuestamente cuando ya se lanza una ficha de búsqueda o que los familiares están buscando a la persona o al joven a través de las redes sociales. Entonces, pues bueno, invitamos a los papás que tengan mucha precaución del contenido que los jóvenes van a tener acceso, que creen una cultura de educación digital positiva con ellos, que tengan acercamiento de lo que ellos visualizan, porque este tipo de retos por desgracia se está viralizando tanto en Facebook como en TikTok a través de supuestos influencers que incitan a los jóvenes a cometer este tipo de retos que van a poner en peligro sus vidas. Corporaciones de seguridad han emitido constantes alertas a los padres de familia para que estén enterados y platiquen con sus hijos sobre los riesgos de cometer este reto viral. Porque recordemos que también movilizar los recursos gubernamentales para la búsqueda en una situación de esta naturaleza, pues también de manera irresponsable, pues también va a tener sanciones. Entonces, invitamos a los papás a que tengan mucha precaución, que a los hijos les expliquen precisamente las consecuencias que puede tener el realizar este tipo de retos. Así que ya lo sabes, si eres usuario de TikTok o de cualquier otra red social, recuerda utilizarla de manera responsable. En el caso de los padres de familia, es importante que supervisen qué tipo de contenido ven sus hijos, para evitar que sean partícipes de este tipo de retos. Nos vemos el próximo jueves con más información en materia de tecnología. Es todo por el momento, Alejandra, regreso contigo al estudio.